No hay tanta igualdad, espero me lleves control Ahora tienes que aceptar que yo soy superior El hecho de que pierda no me hace el peor Pero si yo ganaba siempre, es lo que pasa hoy Bueno, no me falta, hice cráneo blanco, yo lo tengo oscuro Golpe duro, yo soy más niño y rudo No puedes, soy saturo, vas a ver como yo coberturo Coberturo, te muero por el cuello Yo sé muy bien que tú puedes ser bueno a pesar de que seas plebeyo Que tienes el cráneo oscuro, por lo que veo Yo también era niño, pero yo sí voy a cumplir mi sueño Porque es lo que quiero, porque es lo que deseo A varios como tú los he agarrado de reos Cuando los agarro de la mano solo los paseo Son mis niños, así es como yo los veo Descansen que este ya no puede dar Que él cumple sus sueños pero no lo va a alcanzar Claro que tú le das los sueños Pero yo a la gente les voy a despertar En lo mismo, mira hace rato andan tranquilos La gente no rapea y nadie se siente vivo Esperaba un mejor estilo Sacan groserías y fuleras, eso no es conmigo Pero yo no soy grosero, yo soy impoluto Mis letras siempre tienen que ver con algo pulcro Me conocen como de la movida el más culto Tú en la movida el nuevo más oculto Tienes un futuro extraño Yo sé muy bien que serás mejor con el pasar de los años Pero no intentes evolucionar de tanto Tienes que pasar siempre peldaño a peldaño Siempre en el arbusto Pero no adelante y escondido y no oculto Yo soy alguien culto Lo que quiero piso fuerza y me vuelvo algo pulcro Que necesidad de sacar esa coherencia Bueno yo no me bajo en estas competencias Agradecido que hayan llegado de Lima Porque si llego a la cima soy el mejor en ese Cambio Por lo que decía Yo también estoy agradecido que baje gente de Lima De otras provincias y de otras movidas Yo no estoy por la batalla Quiero conocer gente que yo nunca vería Tus rostros, tus nuevos argumentos Yo sé muy bien que ellos pueden ser el mayor ejemplo Para ti, en tu caso es el mayor ejemplo Evoluciona pero déjalo todo al tiempo Todo al tiempo Tú ya supiste eso que todo tiene su momento También supe el amor pero no guardo sentimiento Porque ese rencor solo es un escarniento Ya no siento ni nada, nadie me abandona Tengo el corazón acá, cosas que nunca desploman Pero tengo el pluma pero dentro de este cora Y mucha fuerza que tengo no me deja en coma Bien Súper edicto por favor en la cuenta de 3, 2, 1 Y la lleva en piquilla Un corte de la calma para... ¡Gracias!